¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy estamos aquí en la nueva casa de Doña Hilda. ¿Doña Hilda está contenta con su nueva casa? Sí. ¿Sí o no? Sí, estoy contenta. Grítalo pues, sí, estoy contenta, diga. Díganlo pues, a la una, a las dos y a las tres. Sí, estoy contenta. Eso mero. ¿Y ustedes están contentos, muchachas? ¿Están contentos por su nueva casita? Sí, sí. ¿Sí están contentos? Díganlo pues, sí, estoy contento, díganlo. Díganlo, sí, recio. Díganlo pues. Paco, sí, estoy contento. ¿Cómo tienes que gritar? Ahí está, va. Una, dos, tres. Sí, estoy contento. Díganlo pues. Bueno, son algo tímidos mis patojitos. Pero estamos aquí, vamos a mostrar la casita de Doña Hilda. Todavía esta parte está algo fresca. La verdad es que, se quedó bien bonita porque es, le quedó amplia, bastante amplia. Sí. Si podemos entrar. Venga, ve. Quedó bastante grandecita. Ustedes pueden ver aquí. Bien, le voy a dar la vuelta. Bien, caben dos camas, se le trae, se le compraron sus camas. Aquí está su ventanita. Doña Hilda, venga. ¿Cómo la ve? Bien, bonita. Bien bonita, ¿le gusta? Ah, sí, me gusta. ¿Le gusta bastante? Ah, sí. Si usted tuviera a Maribel y a Steve, que fueron los que donaron su casita, ¿qué les diría a usted? Que les agradezco mucho, ¿verdad? Que Dios les hizo esa gran obra, ¿verdad? Que ellos hicieran eso por yo, ¿verdad? Que les agradezco mucho que me están ayudando, ¿verdad? Y gracias a Dios a ellos y que sigan adelante, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, como podemos darnos cuenta, esta es la casita, está hecha de madera de pino. Sí. Madera de pino. Sí. ¿Cómo huele? Sí. Están las nenas corriendo, ¿me? ¿Cómo andan? Están corriendo, ¿eh? ¿No se va a poner ahí porque ahí todavía está fresco? Espera, papuña. ¿Ya entró un chuchito, o? Sí, sí, entró anoche. Ah, entró anoche. Pues. Ah. Te dieron las llaves. ¿Ah? Te dieron las llaves. ¿Las llaves se las dieron, de ahí? Sí, ya me las entregaron. Vamos a verla por fuera. Sí. Ya, cuidado con este clavo. Porque esta regla la pusimos todo para caminar. Sí. Así que va la parte de aquí. Bueno, al frente, ¿por qué no te pones aquí? Bueno. Así quedó, ¿desde ahí? Calidad mucha. La caída, el agua está por acá. Mira la parte de atrás. De lujo, chau. Mínimo. ¿No lo aguanta, no lo aguanta? Ah, mínimo, chau. Nice. Puro huts. ¿Para qué sí? La caída está para atrás. ¿Cómo lo ves de ahí? Calidad. Doña Hilda. ¿Cómo? Ahí en la ventanita, va a poder sacar la cabecita de ahí, güey. Pa' que la cabeza hay en la ventana. Pa' que la cabeza hay en la ventana. Salude. Salude ahí. Abra ahí la ventana. Sí, que la abra. Ábrala. Hasta arriba, doña Hilda. Ahí está, está bonita que se mira ahí, miren. Sí, de veras que se mira bonita. ¿Va que sí? Sí. Ahí para, por si viene alguien, algún bolito, a ella no le tiene necesidad de salir ahí. Sí, no, puede ver así. Sí, así de subir. Ajá. Doña Hilda, cuénteme, usted cuando había bolitos ahí, usted se asustaba, me imagino. Sí, me asustaba, fue porque como no teníamos fuerza de ver así, nada más seguro, teníamos miedo de ver así. Pero ahorita, gracias a Dios, va, ya no, ya. Ya no, ah, ya tranquilo. No, ya, sí, es cierto. Sí. ¿Están ansiosos por pasarse para vivir aquí? Ah, sí. ¿Y hoy van a esperar a que se seque y hoy van a pasar sus cositas? Sí. ¿Sí? Sí, ahora pues. Muy bien. Pues así es como se mira aquí. Así quedó esto. Vamos por acá. Mira el salón, mira lo que viene aquí. Ajá. Vamos a ver. Pero todavía se cae. Esta es la puerta, vamos. Pase, pase mucho, vamos a cerrar la puerta. Pase, pase, pase. Mami. No, 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 no. Así es como se mira la puerta, no, 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 no. ¿Está bonita, va? Nítida. Esta parte está así porque todavía hoy la vinieron a poner el cemento. Pero... Pero... Maña Hilda, la llave de su casa. Aquí está. Mami, yo no la voy a visitar. Venga aquí, vamos a abrir. Ah, ah, mi dedo. Paco, ¿te gusta tu casa? ¿De verdad, ni? Ni, Paco, ni. Sí. ¿Te gusta tu casa? No. ¿Está calidiano? Sí, está calidad. A ver, muchachos, que doña Hilda, pues, no tenía dónde ir. Venga a abrir su casa. Yo no. Ábrala, ábrala, ábrala. Yo casi que veo. ¿No puede? Tiene que meterlo ahí. Hoy va a prender. Hoy vamos a enseñarle cómo sale su casa. Vamos a echarlo allá. Bueno, ahora la pasa. Doña Hilda, intente abrirlo sin nada, mire. No abre. Inténtalo abrir sin llave. Ay, huelga. No, si yo no puedo, de veras. Eso no, no hay un carribo. Ahí. ¿Voy va a prender? Dele, doña Hilda. ¿Duro? Dele, doña Hilda. Gírela, gírela. Sí, yo no puedo, de verdad. Dele, dale, dale. Tiene que aprender, te lo vea. Tiene que aprender, dele. Gírela. No, sí, yo no puedo, de verdad. No, hombre, gírela. No, no puedo. Más, más. Más, más. Más, gírela más. Ahí. Ahí va, ahí va. Ahí yo no puedo. De verdad no puedo. Es para este lado. Es para el otro lado. Ajá, es para este. Es al revés. Ahí yo la abrí. Vamos a tener. Échale, ya. Ahí está. Dele, be. ¿Para el otro lado? ¿Para qué lado? Ahora la puedo, venga, Hilda. Ok. Dele, be. Ahí. Va, ahora empuje. No, sí, mía. Jale aquí, mía. Ahora, jale aquí. Ahora, jale. Mueve. Mueve, mía, mía, mía. Ahí. Ahí está. Vaya, chica. Vaya, Hilda. ¿Te gusta? Calidad, decíle gracias, pues. Gracias, padrino, decíle. Gracias, padrino, decíle. Gracias, decíle. Gracias, decíle. No, 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 no. No, 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 no. Ya no voy a pasar frío, decí. Ya no voy a dormir en el suelo tampoco. Decirles gracias, eh. Gracias, decí, pues. Gracias. ¿Cómo se dice? No, así no. Solo pujamos. Bueno, y saber que doña Hilda, pues, por la misma necesidad que estaba pasando, ella estaba regalando a dos de sus hijos, ella estaba regalando a Paco. Y a Danielita. Y a Danielita, que es la otra niña. La verdad es que es muy triste saber eso, ¿verdad, muchach? Ella no, ya no podía porque a ella se le murió el esposo. ¿Hace cuánto, doña Hilda? Hace dos años y medio. Hace dos años y medio, ella se ha quedado sola. Para ella es muy fuerte porque prácticamente ella tiene que quedarse cuidando a los niños y no puede salir a trabajar por cuidar a los niños. Sí, pues. Entonces, no había ningún modo de que ella pudiera, pues, venir y salir adelante de cierta manera, ¿verdad? Hasta hoy, que gracias a Dios, pues, hay muchos suscriptores que la están ayudando, doña Hilda. Sí, sí, es cierto. Y se quedó con dinerito en el banco, gracias a Dios. Ahorita vamos a mostrarle unas camas que también mandaron unas personas, una persona. Y se quedó con víveres. Y la verdad es que me siento realmente feliz, muchach, realmente feliz. Yo pasé una noche ahí con ellos. Y realmente pasar con pulgas, con frío y durmiendo en la tierra, muchach, no es suave. La verdad no es suave. Y yo creo que para los niños es mucho más difícil que para un adulto, que aguanta. Pero para los niños, ellos no aguantan. Y realmente, gracias mucho. Gracias Maribel y Steve por la casita que le diste a ellos. Bueno. Bueno, seguimos todos los campesos, vamos Paco. Buena pausa.